Desde la ventana de una casa vieja, siempre sola y triste, rezando de cocina, una muchachita de rubios cabellos ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas. Que va de paseo, pero no me ha tomado solo, es solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos médicos. Cada vez que paso, hallardo y esbento, observa a la niña que pide que el cuerpo marcial es reo, y cuando en ella fija sus ojos abiertos, conviva hacia hundar sus miradas de fuego para eso decirle, te quiero, te quiero. Yo no voy a ser un cura como yo, yo no puedo hacerlo si yo no soy tuyo, me muero. Yo no voy a ser un cura como yo, yo no soy tuyo, me muero. Yo no voy a ser un cura como yo, yo no voy a ser un cura como yo, yo no voy a ser un cura como yo. Que no ha de venir, te quiero partir con mi canto, tu cuerpo de linea y unirme a vivir. nada me importa la gente que opinas y mentiras no te entiendes como explico que te quiero sonrisa como explico que te amo si no fuiste mía jamás lo serán como explico que me duele estrenar que juega en tu pelo y tu andar y si escuchas mi canto sabrás que es el llanto que lloro por ti nada me importa la gente que pide y se me gustó que no entiendes si pudiera en tu pecho ayer el consuelo no puedo olvidar y acarizando tu pelo encontraré mi sueño y hallar a la paz si tu boca me diera que ya la forma del amor llamará encontraría un motivo de seguir viviendo y buscaré mi sueño a la paz herida herida a la paz a la paz La voz suspende que olvida los reyes y llena, y ya vive solo en su pensamiento, el señalista, el señalista de los ojos negros. El señalista, el señalista, el señalista de los ojos negros. Gracias por ver el video.